Como cada 11 de agosto, se celebra la fiesta de Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarisas y patrona de la televisión y las telecomunicaciones. Nació en el año 1193 en la ciudad italiana de Asís. Creció en una familia acomodada y desde el principio sus padres querían que se casara. Pero la vocación de Santa Clara le llevaría por otro camino. Su vida comenzó a cambiar cuando conoció a San Francisco de Asís. Inspirada en sus enseñanzas, Santa Clara comprendió que ese era el modo de vida que Dios le pedía y fundó la Orden de las Hermanas Pobres. Esta orden siguió el estilo de vida de la Santa, sencillez, piedad y pobreza. El Papa Francisco visitó en octubre de 2013 la Basílica de Santa Clara, donde rezó ante la tumba de la religiosa. Murió en 1253 y fue canonizada dos años después por el Papa Alejandro IV.